Moscú, Rusia, México está entre las elecciones con mayor promedio de edad en la Copa del Mundo, pero detrás de nombres reconocidos como Javier Hernández, Guillermo Ochoa, Andrés Guardado y Rafael Márquez, el tri cuenta con una nueva generación para futuras citas. Los mexicanos presentan un plantel en donde 9 de sus 23 jugadores superan los 30 años de edad, incluyendo a Márquez quien con 39 años es el segundo jugador más veterano en el Mundial detrás del arquero egipcio Esamel Hadarí. 45, Rafa Márquez durante un partido con la selección mexicana, ya media el equilibrio en la balanza lo pondrán 7 jugadores que acuden a su primer. Mundial, entre ellos Irving Lozano, quien a sus 22 años es titular y llega al encuentro luego de marcar 16 goles en su primer año en la liga holandesa. A mí me parece que Irving está por encima de todos los extremos en Sudamérica y que está cerca de ser un jugador indiscutible en la selección, dijo el entrenador Juan Carlos Osorio. Creo que si sabe manejar su peso específico va a ser un jugador de élite en Europa, Lozano, quien recibió su primera oportunidad en la selección mexicana cuando Osorio asumió el mando a finales de 2015, ha respondido a esa confianza. Ha sido el mejor anotador del conjunto nacional y en el último año ha marcado 6 goles por solo 3 de Hernández. El Chucky Lozano debutó en el club Pachuca de México junto a otros dos talentosos jugadores, Rodolfo Pizarro y Eric Gutiérrez, quien a última hora se subió al equipo del Mundial luego de la lesión de Diego Reyes. Irving, Chucky, Lozano durante un partido con la selección mexicana, y a media, para mí es algo muy importante estar en la Copa del Mundo, es un gran paso en mi carrera y el compartirlo con uno de mis mejores amigos desde niños es algo que nunca imaginamos, dijo Gutiérrez. La vida da estas oportunidades, es algo muy importante para mí este Mundial, aunque no participó en los choques eliminatorios, Gutiérrez podría ser el relevo en la selección de Guardado, quien disputará su cuarto Mundial. Eric juega es un volante mixto interior con zurda y debe ser el reemplazante natural de Andrés a futuro, dijo Osorio. Con la experiencia que tiene en Pachuca, puede ser un jugador importante en la selección, otro jugador que vive su primer Mundial y que será titular es el zaguero Carlos Salcedo, quien a sus 24 años viene de una temporada en la que fue campeón en la Copa de Alemania con Eintracht, Frankfurt. Salcedo es uno de los favoritos de Osorio porque puede jugar como defensor central o marcador por derecha, estoy feliz porque es mi primera Copa del Mundo, creo que estoy en deuda con el fútbol con todas estas cosas que me han pasado, dijo Salcedo, quien hace tres años consideró retirarse de las canchas. Juan Carlos Osorio durante un partido con la selección mexicana, ya media de niño veía muy lejana una Copa del Mundo y ahora, Dios me tiene acá, la vida, el destino, otro de los debutantes mexicanos que verá muchos minutos en Rusia es el mediocampista Jesús Corona, quien en los entrenamientos parece haberse adueñado de la posición de volante por derecha. El Tecatito, Corona, con 25 años, ha pasado las últimas cinco temporadas de su carrera en Europa, dos con el tuente holandés y las últimas tres con el Porto, yo diría que Jesús está al mismo nivel que Neymar, Arien, Robben o Frank Ribery, dijo Osorio sobre las cualidades de Corona. Ha demostrado que es uno de los mejores cuando se trata de regatear y marcharse de los rivales en el uno contra uno, los otros debutantes son Jesús Gallardo, 23 años y Edson Álvarez, 20, todos ellos son parte de un grupo de jugadores mexicanos a los que me he referido como con un buen presente y un promisorio futuro, agregó Osorio. Este verano va a ser muy importante para el fútbol mexicano, esta nota incluye información de AP en esta nota, Fútbol Mundial de Rusia 2018 Selección Mexicana Rusia 2018 Nueva Generación Rafael Márquez Andrés Guardado.